Las pruebas en contra de Joaquín El Chapo Guzmán Loera se acumulan para el juicio que comenzará el 5 de septiembre en Nueva York. En registros judiciales recientemente presentados en Brooklyn, los fiscales dicen que tienen pruebas de que el ex líder del cártel de Sinaloa estuvo involucrado en un trato de 20 kilogramos de heroína en el norte de Illinois el 13 de noviembre de 2008. Los abogados del gobierno divulgaron esa información al equipo legal de El Chapo mientras se preparan para el juicio. El acuerdo hecho en Illinois es una de las 10 supuestas transacciones de drogas que los fiscales aparentemente pretenden usar contra de El Chapo, reportó el blog del narco.com. Una parte de la conversación en manos de autoridades y que se dará a conocer completamente hasta el juicio incluye el siguiente diálogo con Pedro Flores, uno de los principales testigos del caso, El Chapo, mi amigo. Pedro. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? El Chapo. Bien, bien. Es bueno hablar contigo. ¿Cómo está tu hermano? Pedro. ¿Todos están bien? Lástima que no pude verte el otro día. Se indica que en la grabación se escucha que al narcotraficante mexicano acordar personalmente una rebaja en el precio de los 20 kilogramos de heroína de Chicago, según las autoridades en una transacción que fue clave para las autoridades federales en la persecución y detención del mexicano. Para esas fechas, los gemelos cuyas esposas viven bajo el programa de testigos protegidos ya trabajaban como informantes de los federales estadounidenses. Dos días después de la entrega de los 20 kilos, Pedro Flores hizo una grabación en cubierta que terminaría devastando a El Chapo y su cártel. Durante ese mes, el ex líder del cártel mexicano recolectó y empacó enormes cantidades de dinero en efectivo de los traficantes de drogas durante por más de 10 millones de dólares. Durante décadas, El Chapo controló el 80% de las ventas de drogas ilícitas en el área de Chicago, según investigadores federales. Más información en el blog del narco punto com.